Hola a todos, ¿cómo estamos aquí en el C-tory? y en el canal. Estamos aquí en el C-tory. Estamos aquí en el C-tory. Aquí tengo un método, un truco, un fregui, para modificar el cap, el láser. El láser, caso, en el C-tory. En el C-tory. Nos falta una actividad. Yo la pondré aquí. Tanto para play, bivoc, etc. Vamos a actividad. Vamos a hacer plus. Actividad. Actividad. Marcada. Nos vamos a... Carrera acrobática. Y esta, la actividad. Est. Trash. Sol. ¿Vale? Transmisión. Confirma usted. Como esto hace una ayuda, pues, hicimos la actividad. Ahora aquí tenemos que tener un coche ya modeado, ¿vale? Para poder poder en casa, liderar a láser, tenemos que un coche que sea modeado. Porque sea un coche, ¿vale? No os pique. Cualquier coche que tengamos, lo podemos hacer, ¿vale? A ver si encuentro un coche modeado, uno que me guste, este es el R8, no lo vieron, no está modeo tampoco, a ver si me toca un coche modeado, por ejemplo este, quiero después de este coche, le damos el mismo coche, lo comemos, coche más útil, iniciamos la actividad, esperamos que nos cargue, lo malo del truco es que no se puede guardar el mover, si queremos ver como queda nuestra casa modeada, pues a ver ya vale, al menos ya sabemos como puede quedar nuestra casa modeada para que pueda, pasa por aquí el punto de control, y le damos a aparecer, vale, ya aparece, aparecemos con el capo ya que le damos, aquí me llamo el color, vale, del coche al capo, vale, como si no en pantalla, ya lo tengo el capo ya que tengo gris, y como el coche, vale, y las ruedas peón, en este mirando las tengo color, vale, bueno ya que he puesto esto con mi parte, vale, ya está ahí todo con el canal, lo voy a seguir con la ventana, y se me vamos a ver si quedanägde, a ver si nos gusta mucho y nos vemos un próximo video, , cuando lo sigamos, mi gracias, un saludo, y muy bien, contigo, todo el día, con 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 todo el día y